Música Soy Bea Bartóz, en la clase de hoy aprenderemos otro de los movimientos de danza oriental y triperfusión que se llaman 8 hacia abajo. El 8 abajo, 8 vertical o malla se compone de diferentes movimientos y fluye completo conjuntando las dos caderas. Se compone de subir una cadera, desplazarla hacia afuera manteniéndola arriba, bajarla manteniéndola desplazada y llevándola al eje central. Primero, realizaremos el trabajo por separado de las dos caderas. Una vez controlado esto, uniremos el movimiento de terminar una cadera con el empiece de la otra, haciendo entonces arriba, afuera, abajo, adentro, arriba, afuera, abajo y adentro. Existirá así un nexo entre cadera y cadera. Como último paso, suavizaremos el paso uniendo movimiento con movimiento, creando un efecto serpiente. Para danza oriental, subiremos los talones para subir la cadera. Para tribal, subiremos la cadera sin despegar los pies del suelo. Subiremos la cadera sin despegar los pies del suelo. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado, podéis seguirnos en las siguientes redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana. Subiremos la cadera sin despegar los pies del suelo. Subiremos la cadera sin despegar los pies del suelo.